Hola amiguetes, aquí estamos de nuevo Will Moran y Ernie de HD, un servidor aquí en Poder Celta, Will. Hola a todos, hola hola hola. Bueno pues nada, aquí para rezagados, comentaros el objetivo de la serie, que como bien veis aquí, Will tenía que hacerse una república, yo la es, una república todopoderosa. Azul, Wallasland, con el personalizado y todo. Obvia, y también comentamos el tema, bueno yo me hice rey ya de Irlanda, unifique Irlanda y demás, pero comentamos el tema de aquí de las culturas, como estáis viendo, de intentar unificar estas culturas celtas, ya tengo, o sea, ir a por Gales, con Wales también estoy ahí ya, y bueno quizás Bretaña, que tampoco creo que sea muy difícil, ¿no Will? No debería ser difícil, no debería, pero bueno, yo que sé, eso ya se verá, aunque está toda fragmentada, lo único porque vayan los franceses a tocar de las narices. Sí, 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 bueno, no creo, veremos a ver si me puedo meter por ahí, y nada, unificamos lo que es el tema celta, y nada, a darle a caña. Otra cosa, mariposa, voy a despausar, que tengo vikingos incordiando por aquí. Los vikingos me hacen un destrozo, yo estaba en guerra, es verdad, con el rey de Frisia, poco a poco ganando warscore. Sí. Pero la garganta va bien, porque madre mía, lo de Frisia había sido, madre mía. Es una locura, ver esta partida, ver el centro Europa, es una jodida locura. Sí, no tiene mucho sentido esta partida. Tengo dos condados aquí, uno de Georg, que es de Balaslan Lut, y Nogantia. Ambos los tengo que conquistar, porque llevan ahí. Es que entre una cosa y otra, a mí, soy como el foco de luz para las moscas, o polillas, o insectos, que en este caso son los vikingos. Todos vienen a mis tierras, todos vienen a incordiar. Una puta pesadilla. ¿Y tú las revueltas que tienes por ahí, al final, por qué han sido? Yo tengo, yo estoy en varias guerras metidas. En una de ellas estoy aquí conquistando cosas de iguales, madre mía, de Gales. Y en las otras creo que están ayudando a gente, pero vamos, de estas que no participo. Por no perder prestigio. Veo que tienes como dueling ocupada, y eso es una... Sí, no, no, ¿cómo no? Lo tienes ocupado, dueling capital. Sí, 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 lo tengo ocupado con este mismo, con el que le estoy yo haciendo la guerra. Pero bueno, se la estoy ganando y tampoco tiene más tropas para seguir ocupando. Lo que estoy viendo es que mi hijo ha abandonado la corte de Surrey o algo así. No sé qué coño ha pasado aquí. Ha abandonado tu corte para ir al condado de Surrey. Porque no le he dado ninguna cosa acá, ningún título, ¿puedo ser? ¿En serio? No sé, y ahora tengo una amenaza. Amenaza de aventurero. A ver si va a ser tu hijo el aventurero. Sí, sí, Ramoy de... Vuelvele, vuélvele a llamar a la corrida en algún título o algo. No sé, es muy raro eso que pasa. ¿Qué hijo es? Es... Transacobo. No, no, es el último, el último, el último. Mátalo, tío. Sí que esto lo mato yo. ¿Rey de York pone? ¿Qué coño va a ser Rey de York este tío? ¿Rey de York? No, no, no. Le pone... ¿Por qué no? Porque está casada con la reina de York, la cual es enemiga mía. Ah, claro. Claro, por eso se fue a la corte. Porque está casada con una de rango, entonces va donde está ella. Voy a enviarle un regalito y a ver si... Pero es que no me va a salir. No, no va a venir, no va a venir. Si ya está en esa corte, no va a venir la tuya. No me envié nada porque... Pues ya está. ¿Se ha casado? ¿Lo casaste tú? Sí, lo casé, lo casé. Yo además lo va a heredar él en principio. Bueno, da igual. Es una orzambria allá donde está ella. Este hombre que sí que le tengo que conquistar. Pero tengo esto. O sea, me sale lo de amenaza para el 27 de septiembre de 884 para este año. O sea, que me la voy a liar. Va a hacer una guerra así. Voy a levantar tropas a por mí, ¿o? Pues me supongo. Puede ser, ¿eh? A ver si acabo esta guerra porque si no me pillo un poco en bragas, por así decir. Voy a empezar a enviar regalos yo aquí a Asayos porque llevo... Tengo un menos 20 y pico. ¡Ey, morí! Ahora tienes un nuevo heredero. Voy a pausar como siempre. Tengo que meter dinero en la república, ya sabes. Sí, 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 sí. A ver, el heredero... A ver cuánto me cuesta meter en la república. No más. Vale. 600. Tengo de dinero. No está mal. Espera, voy a elegirme un foco. Un foco puede ponerme... Un foco del negocio. Qué sé. Una ambición. Vamos a poner no ser glorificado entre los hombres que me deja. Niño sin guardián. A ver si alguno que sea vivo, inteligente, genio. Hay uno que es fuerte. Está chetadísimo de ser fuerte ahora, eh. Sí. Madre mía. En serio. Si le echas un ojo... Los bonus. Sí, sí, sí. Ayer estaba grabando con la serie de los Kali y de repente me fijé y es que es todo, todo. Una cantidad de bonus. Increíble, eh. Sí. Pero chetadísimo. No sé si tienes a alguien con el rasgo fuerte. Es... Vamos, no le tiene nada que envidiar al rasgo este de los... ¿El de genio? Los otros, joder. Eh, sí, el de genio. En serio. No le tiene nada que envidiar. Jejeje. Vale, me está subiendo un ejército. Voy a contratar a la banda sajona. De tres mil hombres. Ya se van. Hostia, está bugueado el juego. Supone que gano al mes 222,52. Pero lo ganas. No, no los gano, no. Que va a ser una burrada. Es como... Es como si hubiera multiplicado por diez. Lo que muestra. O algo ganó. Jeje, no creo. A ver, infantería pesada tiene 666. Yo tengo 50 y mil de infantería pesada. Traté unos mercenarios pero no eran suficientes. Tenía que haberme contratado a otros. Ahora. Gano 1,60 y algo. Me acaban de saquear una ciudad. Qué bonito. Qué limpio. Qué majos. Yo a ver si he tenido que conquistar esta poción y voy a... A luego a reconquistar. Hey, Winter of West, me de Gurizhal. Con... Ah, nada. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. No ha pasado absolutamente nada. Ah, que yo ese sí que me daba a liar lo del aventurero este, ¿no? Amenazas de aventurero. A ver qué hace mi hijo. Pues igual... Pues sí, te puede liar. Porque además tú vas a ser tu heredero, no vas a ser tu hijo. En caso de que tu hijo te jodiera... Era bien. Mira, un judío ha venido a mi corte. Un tal Abba. 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 Joder, Bertín ya no participa en la borgollona de facto. Eso es de Provenza. Joder, ahora han empezado a venir aquí aliados. Vamos. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que perdió el asedio. Bueno, a ver qué pasa. A ver, un segundito Will para un momentito. Por un pause. Ya pause. Vale, ya estamos por aquí. Esta batalla es súper importante. Si la gano... ¿Dónde la pinta bien? ¿Dónde la tienes? En la propia ciudad. ¿La comita? No, arriba, en la que estamos peleando. Ahí está con mi caballería pesada. Repartiendo la pana. ¡No! ¡Que pierdo yo! Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, chaval. Me acaban de pelar. No, no me deja. Hostia, chaval. No puedo rendir que son 700 de dinero. Ostras. Esto es... Esto es un dolor. Bueno, cuando tengas... Espera, si cancelo... Ay, no se puede aquí cancelar las construcciones. No me debo del dinero. No, puta. Cuando puedas, échale un ojo a... A Menorca, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? Nada, simplemente quiero que veas a la rebelde. Bizantina. Urraca. Voy a tener que levantar más... Un segundín. Ahora, la banda... La banda catalana también la levanto. No, mira... No, yo... No. No, no. No me debo de eso. O sea... No me debo de eso. No... No me debo. No me debo de eso. Tengo que ganar eso Tuve que quitar dinero de la campaña Para la república, igual la pierdo Pero es que no me deja ni Paz blanca, entonces Sería mala suerte también, pero claro, tenías que hacerlo No me queda otra Pero claro, tengo penalizadores Ellos tienen bonificadores Ya está, ahí va, ahí va Ahí va Liberaron la ciudad Y entonces bajó del 80 y pico por ciento Me bajó al 20 Y luego la batalla que perdí me bajó al unos 30 Un asco Tengo que recuperar lo que es mío Me han metido bastantes aliados en la guerra Y vuelvo a estar al... Nos podemos quitar Adiós No me sale ningún complot para matar a mi hijo Aunque esté en otra corte y me la quiera liar parda No sale nada, eh Para intentar arreglar eso Ah, bueno, se acaba de quitar lo de la amenaza Bueno, la fecha al menos Pues lo dejaría O murió Igual, igual No, 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 no Me sale, me sale como amenazas Pero que ya no me sale el iconito con la fecha Porque además dijo que era en septiembre del 84 Y ya ha pasado Pues ni idea Bueno, mejor Un problema menos Pues sí Un problema menos Mira que le iba a dar lo que estaba conquistando de Gales Era posible No ha querido esperarse No ha querido esperarse Ahora, pues mira Ahí lo tengo El condado de Glamorgan Glamorgan Que diga A mí Tanto Pa' un Me ganaste ahí Sí Oye, ya la tienes Ya lo tienes Vale, estamos de vuelta Venga, vamos a despausar Estamos aquí Y que Abusamos cada dos por tres Por algún motivo u otro Pero bueno Es lo que tienen Las MP Ya lo sabéis Eh No, no, no Vale, vale Que iba a decir Tu mujer está en casa No Tu mujer no O sea La mujer de Que era tu La anterior Mi hija Coño La que te vendí Con 18 años La que te vendí ¡Hala! Perdí la república Joder Morí y perdí la república Sí Puede ser eso así Tío Ay Y Es mala suerte Llevas dos veces ya Sí Ya dije Que no podía Hacer otra forma Y Nada Pues nada Yo Dios mío Es muy mala suerte Es muy mala suerte En verdad Te pasa dos veces Lo mismo Estoy gastando Los puntos Que tengo Que me ponen Estancia Mismamente Un poco Un poco Un poco Intrigar Por si me cargo Al paisano Tienes especiales Liberar A un cautivo Vamos a hacerlo Tengo que pausar Esto se me está volviendo Una locura Sí, sí, sí Tú, tranquilo Tengo que pausar Tengo que pausar Verdanon De Fortrio Verdanon Vale, esa está aquí Encima tengo Vikingos Para variar En mi capital Voy a ver Si puedo asesinar Al Al tío este Muy bien Pues yo voy a celebrar Un torneo Va Ya que tengo dinero Pues harías bien Me apetece Hombre, sube Sube mucho la relación Es caro Pero sube mucho la relación Mira, el de Conach Está ya Haciendo Poblado fortificado Bien, bien, bien Por fin Ya está He despausado Ok Perfecto Pues me voy a hacer un castillo En En mi capital Ya está Estoy harto de tanto Pues Ahora que gaste el dinero El otro En ganar la guerra ¿Qué quieres que te diga? Que gaste su dinero Y si pierde Lo pierde él El dinero Ya sabes cómo va esto No hay arcas del estado Es muy cutre Pero es así Sigo sin ser yo El sucesor El otro tiene 3000 Pues vea si lo puedo asesinar Va a ser complicado No me fío yo de la máquina Que hagan esta guerra Está al 76% No me fío nada A ver Veremos a ver Yo estoy mirando Y a ver En un territorio de Gales Hay unos que son nórdicos Entonces puedo utilizar La guerra santa La puta es que luego se conviertan En Gales Que se conviertan Que son Moretes No, no Son nórdicos Nórdicos Meterle una guerra santa Y que lo diga Que me he hecho católico Ah, se siente Que eso me ha pasado a mí Bueno Bueno, pues Si pasa Si te quitas Los nórdicos Es más Voy a empezar a enviar yo Tíos a convertir Sacerdotes Es más Lo voy a hacer bien Voy a enviar el tío A mejorar relaciones Con ellos Y lo mando a convertir Voy a cogerme Al río de Lituania Que es el más grande Le voy a mandar aquí El paisano Mejorar relaciones Con él Y ya está Joder, fanático Justo, eh ¿Por qué no miraría antes? Tengo que elegir Un tío que no sea fanático Me habían dicho Que tenía que ser cínico A ser posible Mira, este tiene simpatía Por el cristianismo El de Dinamarca Vamos A meterle ahí A meterle ahí Increíble Dinamarca, pero Que está hecho Un poco mierda En verdad Ahora mismo Sí, pero bueno Poco a poquito Los vamos haciendo cristianos A veces los cristianos Serán más fuertes Porque a la larga Es Te hace más fuerte Problemas Todas reclamaciones Por Verdun Hostia, Verdun Y Fonda A Verdun Para King Knight Es que yo yo Verdun Ahí en el medio De Francia Yo no sé Qué pasó No sé Cómo murió En la batalla Vale Murió en la batalla No me llevo bien Con este Yo tengo una facción Al 90% Una facción Al 90% De peligro Sí De salte Sí Es una putada Porque Bueno Voy a intentar Cagarme al tío Aparte de mi dinastía Mejoré las relaciones Con Vilna Pero es fanático No me va a dejar convertir 16 de enero Joder No puedo enviarlo A Dinamarca No me deja No me deja No me deja enviarlo A ningún lado A hacer proselitismo Este Pues no me deja Enviar a convertir Igual no se puede Todavía por fecha O algo raro Oh pues Ni idea Yo estoy intentando O igual tiene que hacerlo el rey Claro Tú puedes Puedes Enviar a un Un tío a convertir A Dinamarca Mira a ver si puedes Porque si lo puedes enviar Enviar lo que compensa Tener un cristiano allí Nada más tú no tienes Nada que convertir No No Yo estoy mejorando Reacciones en Roma Más que antes Bah envíalo Porque total no sirve de nada Mejorar las relaciones Con el papa ahora mismo Porque no te da dinero No te ayuda Uy no me deja A ver Ahora si se ha puesto En Dinamarca Podrías enviar También a alguien A mejorar relaciones Si Mejorar las relaciones Porque creo que ayuda Pero Yo creo que al tener el rasgo Prefiero sacar Reclamaciones aquí En Gales Yo creo que teniendo el rasgo Este de simpatía Por el cristianismo Igual nos deja convertirle Además es Suomenusco No es vikingo Suomenusco De la fe La santa virgen Me conceda la fuerza Para soportar Los modos paganos De estos salvajes Veremos a ver Lo que estoy mirando Es que quiero declarar La guerra A un tipo Pero me pone Que es mi aliado O sea Que pierdo 50 prestigios Pues es mi aliado Pero Que coño Si Si has tu aliado Igual tienes vínculos Matrimoniales O algún estilo Pero bueno De todos modos La guerra no sería para mi Entonces no la voy a declarar A este si que puedo hacer Guerra Santa Por Como se diga esto Como puedas convertirlo Vamos Eres el amo Eres el amo Porque Empezarán a saquearle a él No a nosotros Bueno a mi Mira 100% la guerra Bueno al menos este tío La gana Ya está Lo hizo La palme La palme justo cuando Declava una guerra Y perdiste la reclamación No 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 Era por Era de guerra santa O sea que la tengo que tener Tienes una reclamación fuerte A Dorset Con el rey del joven El jovial El jovial Y está enfermo Tu rey ahora mismo Está enfermo Y estresado Uff Que héroe es Príncipe Ibor Galés Es galés Tócatelo Yo quiero ser celta Bueno es celta Esta contra Esa que en verdad Da igual What the fuck Joder Estoy super expectante Por lo que pueda pasar En Dinamarca Porque eso de que tenga El rasgo de simpatía Con los cristianos Nunca lo había visto No como tiene el foco En teología Le salió Voy a mejor Mejorarlas Con él Vale Dos hijos sin tierra Pues tendré que darle Y luego en acabo No Vamos a ver Esto es guerra civil O algo así ¿Dónde hay guerra civil? Yo el de Devon Creo que me la va a liar Oye te llamas Iguerdon Ahora Claro porque eres Eres galés Tú también Quien me llamas Irlanda Se llama Irdon En mi irlandés Ah mira Me he cambiado El esto No sé Si puedes Cámbiate Exacto Ahí tienes una guerra De revuelta Por ser irlandés Iba a decir Que si puedes Que te cambies La cultura Ahora es imposible Si es por una intriga Joder Con los bugs Estos de concertar Los responsables Como me toca las narices Y gride 6 años Mira aquí hay una niña De fuerte 4 añazos Genio Ahora sí que va a ser difícil Que elijan a mí Para la república Acción Hay que pagar Contiviraciones Bueno Durante un tiempo No voy a ser Dueño de la república Durante bastante ¿Qué pasa? No lo revuelta ¿Estos son los de la vuelta? Para, para, para Aguanta ¿Qué pasa aquí? Espérate Ah, están en cornuales Sí, sí Vale, vale Ya está Ya está Pues Hostia Me han cazado Yendo para allá Que putada Vale, vale Nada Ya está ¿Vas a poder con ellas? Porque son Cuatro mil Sí, si no Saco otros 1500 De mercenarios Pero, joder Me esperaba eso Te van a cazar otro Me parece Trojito Espero que no Pero Echar un par de huevos Y fórmula por ti Sí, sí Eso no me lo esperaba Para nada Joder Me caza, tío Me tengo que tirar Para atrás Retirar ¿Qué dices? ¿Me lo van a aniquilar? ¿Me lo aniquilan entero? ¿Tiendo retirada y todo? ¿Estamos locos o qué? Hombre, no fastidies Tengo el foco en familia Hombre, el foco en negocio Chico Bueno, al de Freeza Le petan Vale, habrá que dejar El capítulo por aquí Ya tenemos Subdiente Sí Gracias A ver qué te pasa a ti En tu revuelta Porque te han jodido vivo Sí, sí, sí La verdad es que sí Veremos a ver Veremos a ver Bueno, gente Hasta el próximo capítulo Venga Chao Hasta luego Chao Chao Chao